Y para que los sigan bailando Junior Urbina El sabón del chinado, primo Y Omar Gómez El nuevo y dueño de la cumbia Y como lo goza mi reina Andaba yo de parranda y me encuentro con dos mujeres Andaba yo de parranda y me encuentro con dos mujeres Y tomando noche a noche hasta los amaneceres Y tomando noche a noche hasta los amaneceres Mujeres de ese tipo son las que me gustan a mi Mujeres de ese tipo son las que me gustan a mi Y que lo vuelvan bien ricos y que no me dejen dormir Y que lo vuelvan bien ricos y que no me dejen dormir Y que muevan el cuchumbo chiquita Chiqui 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 chiquita Y muévelo mami, muévelo Y ahora se prepara Porque viene el movimiento de cintura Eh, sacúrelo Como anoche mami, como anoche Y mira como lo quieras Quiébrelo mami, quiébrelo Para eso es suyo Anda mayo de parranda y me encuentro con dos mujeres Anda mayo de parranda y me encuentro con dos mujeres Y tomando noche a noche hasta los amaneceres Y tomando noche a noche hasta los amaneceres Mujeres de ese tipo son las que me gustan a mí Mujeres de ese tipo son las que me gustan a mí Y que lo muevan bien rico y que no me dejen dormir Y que lo muevan bien rico y que no me dejen dormir Y que jueguen con chumbo chiquita Chiqui 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 chan Y somos los máximos exponentes De la cumbia, primo Junio Durmina Y Omar Gómez Y repíquela Tamián Áviles Tamián Áviles Y Y Y CC por Antarctica Films Argentina